Bueno, chicas, cuéntanos un poquito que están haciendo, están vendiendo una rifa para el ballet, ¿es así? Sí, sí, nos donaron cosas, los artesanos, nos donaron una canasta artesanal para poder hacer una rifa para... Para poder comprar nuestros trajes, hacer cosas, hacer festivales y todo eso. Ustedes son del Ballet Painel U. Sí, somos del taller municipal del Ballet Painel U y bueno, hoy vinimos a vender y por suerte, bueno, nos ayudó muchísimo la gente y vendimos un montón de números, los artesanos también colaboraron un montón y están apoyándonos en todo. Y bueno, le queríamos agradecer a todos los artesanos por su colaboración, porque esto más que nada es para ver si podemos renovar nuestro vestuario y agradecerle también al intendente por dejarnos armar la rifa también, porque tuvimos el apoyo de Zulema, que nos armó todo para que podamos renovar el vestuario y siempre nos están apoyando, así que más que nada queríamos agradecerles a todos ellos por ayudarnos y apoyarnos en todo. Bueno, y esto está muy bueno, que con la ayuda de todos los artesanos, cada uno pusieron un poquito y se pudo armar la rifa, el premio. Sí, sí, con toda la ayuda de todos los artesanos se pudo armar la rifa y por ahora están todos colaborando y quería agradecerles por la ayuda también. Bueno, y los trajes para renovarlos son muy costosos, ¿no? Sí. No se renuevan con dos pesos. No, no, están bastante, muy... Es caro, es caro renovarlos. Es caro renovarlos, depende de la tela y todo. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito de la rifa, ¿cuánto sale el número, cuándo se va a sortear? Bueno, hicimos 100 números y el número cuesta 20 pesos y se va a sortear el 9 de julio en el acto de la plaza principal y lo vamos a sortear con los artesanos porque, bueno, ellos nos brindaron toda la ayuda, así que vamos a sortearlos con ellos el 9 de julio y vamos a tratar de juntar lo que podamos para renovar nuestros vestuarios. Bueno, aquellos que quieran comprar una rifa, ¿cuándo los encuentran? ¿Ustedes dónde practican? Si quieren colaborar, vamos a estar viniendo con los artesanos y vamos a tratar de vender los números acá con ellos, cada vez que ellos pongan sus puestos, venían un ratito y nos encuentran acá. Cuando ellos armen los puestos, nosotros venimos. Bueno, y si llega a quedar algún número el 9 de julio también lo van a estar vendiendo, supongo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya quedará el número alguno, pero igual hoy vendimos bastante, así que por suerte va re bien la rifa. Esperemos que se agoten antes del 9 de julio. Ojalá. Sí, ojalá se pueda vender todas. Bueno, chicas, gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los artesanos, a Zulema y a la municipalidad. Muchísimas gracias.